Muy deudinaria participación tuvo acto cívico y desfiles del aniversario número 122 de nuestra comuna de Perquianco. El pasado martes 29 de marzo se realizó el tradicional acto cívico y desfile aniversario de Perquianco, que esta vez contó con la participación de la banda de guerra del regimiento Tucapel, y además de la banda de guerra del Liceo Isabel Poblite Vargas. Durante la ceremonia se le entregó un presente a las personas que el Honorable Consejo Municipal, presidido por el alcalde de la comuna, don Luis Alberto Muñoz Pérez, nombraron como personas destacadas de la comuna. Fue así como en el ámbito del personaje popular se entregó el reconocimiento a José Tránsito Báez Pacheco y Domingo Antonio Córdoba Navarrete. En el ámbito de esfuerzo se destacó a Paulina Narváez Jara. Ana Catrileo Canío fue destacada en el ámbito de dirigente rural. En tanto, en el ámbito de la solidaridad se destacó este año a Arnoldo Rivas Zapata. En el ámbito de empresario destacado, el reconocimiento cayó en Fernando Romero Rodríguez. Finalmente, lo cultural, el galardonado fue José Calderón Urzúa, autor de la canción ganadora del Festival Folclórico de Maipú 2015, La Abuela de Perquienco. El desfile contó con la participación de todos los establecimientos educacionales de la comuna, así como también de la mayoría de las organizaciones sociales de la comuna, quienes dijeron presente, para celebrar un año más de vida de Perquienco. Estoy en Perquienco por estas cosas de la vida. Me enamoré de una cayul. La madre de esa cayul, les tengo que confesar, que es la abuela de Perquienco. Que hace más de 50 años atrás se fue a Santiago y no retornó. Que hoy día ya está, se nos acaba la abuela. Y había rendido un homenaje. Y ahí está la abuela. ¿Cómo te ve que se ha reconocido su truco en el festival en Maipú por parte de la municipalidad? ¿Qué te parece? Bueno, eso es una cosa... Bueno, yo no soy nuevo en esto. Ya vine alguna vez a Perquienco hace muchos años con la estudiantina de La Chimba, cuando se hicieron los primeros encuentros de Tuna. Me fui y me inicié en esto de... Re inicié en esto de la composición, la autoría. Y veníamos ganando al gol. Y llegamos a Maipú ganando con la abuela de Perquienco. Y mucha gente conoce hoy Perquienco, por lo menos en Santiago. Y los que son de Perquienco se reconocieron de que en Santiago existe mucha gente de Perquienco. ¿Es importante reconocer a las personas cuando resaltan el nombre de alguna comunidad? Por cierto, y sobre todo con esta historia, de gente que migra por razones que todos sabemos, por la pobreza o porque falta algo, porque hay que ir a trabajar a otro lado. Sobre todo los jóvenes que se no van, yo les diría, jóvenes que vencen Perquienco. Esto hay que levantarlo. Santiago está saturado. Vayan a ahogarse, es para morirse. Yo me quedaría aquí. Yo me quedaría aquí. Así que le agradezco a Perquienco, le agradezco al alcalde, a los concejales, a toda la comunidad que escuchó la canción y espero que la sigan escuchando. ¿Y hay temas para el rato de Perquienco? Mire, yo muy contento, muy agradecido por nuestra autoridad, don Luis Alberto, por el Consejo Municipal y me siento orgulloso de haberme reconocido como hijo ilustre. Y también quiero darle las gracias a todos y a cada uno de nuestros vecinos, autoridades, cura párroco, carabineros y a todas las personas que de una y otra manera me han sabido apoyar y bueno, y gracias a ellos. Y me siento orgulloso de haber sido reconocido. Saludar a la comunidad, a todas sus instituciones, a todas las fuerzas vivas, como se dice, a sus dirigentes por la participación, porque siempre son numerosas las instituciones que se dan cita y lo hacen con gran entusiasmo, con mucha alegría por celebrar un año más de vida. 122 años de adelanto, de progreso comunal, yo creo que la gente lo valora, sobre todo muchas veces la gente que viene afuera, que ha estado algún tiempo fuera de nuestra comuna y retorna, y yo creo que se ve impactado por nuestro adelanto, así que estamos pasando una excelente etapa, pero siempre, como lo dije en el discurso, el progreso no se detiene, siempre queremos más, siempre estamos viendo que faltan cosas y bueno, tenemos muchos proyectos que nacen del plan de desarrollo comunal que todos los vecinos de alguna manera han participado, que ahora lo estamos haciendo a través de las redes sociales para que den su idea y para seguir haciendo cosas nuevas, cosas modernas, para vivir cada vez mejor. Así que ha sido un excelente desfile, saludar a todos los parlamentarios que de alguna manera enviaron sus representantes, a todas las autoridades que se dieron cita, al cura párroco que celebró la misa esta mañana también, con un excelente sermón, y bueno, también a los pastores evangélicos, a todos los que se dieron cita en el desfile, al ejército de Chile que con su banda y su escuadrón también le dio rebalse a esta ceremonia, así que como de costumbre, también un saludo especial para nuestra banda, de nuestra escuela, que tocó el himno nacional en la Santa Mesa, y que también lo hicieron muy bien en el desfile, felicitación a José Medina, porque en tan pocos días que se ha iniciado el año escolar, ya nuestra banda está funcionando muy bien.